Atlético y Rayo se jugaban esta tarde ante 40.000 espectadores eludir la promoción pero ambos equipos demostraron con un ramplón partido el lugar que al final han ocupado en la tabla clasificatoria finalmente será el Rayo el que se juega doble partido la posibilidad de eludir la segunda división más por la falta de ambición del conjunto rayista que por el juego que esta tarde desarrolló el Atlético habían visto a Paulo Futre en la grada y el encuentro que comenzaba con fuertes entradas como esa de Palacios sobre el lateral Tomás o esta fricción que vamos a ver entre el defensor Cota y el polaco Roman Koseki muy poco juego en los primeros 20 minutos y es que ese resultado, ese empate a cero favorecía a ambos equipos la primera ocasión será del Atlético de Madrid y llegará con Caminero con ese balón ajustado al palo izquierdo de Wilfred desde 40 metros largará ese buen disparo al marco rayista Onésimo dos minutos después intentó una genialidad por la izquierda de Abel pero el marco del Toledano no tuvo problemas el mexicano Luis García en la siguiente jugada que vemos tuvo una buena oportunidad situado en el centro del área para encarar a Wilfred con la buena asistencia por la izquierda del lateral Tony vemos ahí la repetición metiendo la pierna derecha y el balón que sale muy cerca de donde estaba situado el guardameta rayista Manolo con un buen disparo desde la frontal del área va a probar ahí los buenos reflejos de Wilfred Onésimo más rápido que Juanito encuentra en esta jugada perfectamente a la línea de fondo pero no a un compañero y vamos ahí a ver la desesperación de David Vidal en el banquillo quejándose de la poca cooperación con sus compañeros Onésimo pesadilla de la defensa rojiblanca en esos momentos buscará ahora la franja derecha para trazar ese centro envenenado sobre Abel Resino la preocupación ya en Jorge de Alessandro y en situación antirreglementaria remató Román Kosecki este centro desde la derecha vamos a ver ahí la repetición ligeramente adelantado Román Kosecki remata de cabeza Juanito incorporado al ataque como vamos a ver ahora también buscará el marco rayista con este disparo y Jesús Gil que estaba contento con ese resultado con ese empate a cero ya que Logroñés perdía en Oviedo arrancando Vizcaíno desde el centro del campo intentó sorprender al guardameta nigeriano aunque Wilfred estaba bien colocado la buena amistad que reinaba en el palco entre la esposa de Ruy Mateos y el presidente Jesús Gil y esa era la última jugada de la primera parte el disparo de López lejano y el resultado con el que acabó la primera parte cero cero en el Vicente Calderón las cosas que iban bien para los jugadores de David Vidal porque recordemos que Logroñés seguía perdiendo en Oviedo y Onésimo con una buena finta buscará aquí el primer palo de Abel Resino la desesperación de David Vidal y otros en el banquillo rojiblanco escuchando los resultados que se producían esta tarde Tomás buscará el centro sobre Koseki y lo que va a ocurrir es la lesión aparatosa del polaco al chocar su cabeza lo vemos ahí en la repetición con el defensor rayista Miguel Hernández ahí vemos esa imagen que lo dice todo el pómulo izquierdo del delantero polaco hundido tuvo que ser retirado el jugador del Atlético de Madrid y en su lugar entraría el gaditano Kiko en el cuadro vallecano también Vidal hacía cambios retiraba a Rodríguez y entraba Ismael Urzaiz el Atlético por contra seguía demostrando nulidad en ataque si no absorben ahí la jugada personal de Luis García que acabará con ese disparo alto de Pirri hasta López desde fuera del área recogiendo un rechace intentará sorprender al guardameta Wilfred Kiko en el saque rápido de esta falta será objeto de un agarrón por parte de un defensor del rayo vallecano aunque Gracia Redondo mandó seguir el juego ahí está la fricción entre Montparlet y el delantero gaditano un cambio que fue sustancial para que el Atlético de Madrid cambiara su rumbo en ataque en la salida de Sabas y la retirada del terreno de juego de Luis García y si no se ven esa buena combinación entre Kiko y Sabas que acaba fuera del marco de Wilfred el Atlético pareció tomarse más en serio el encuentro con esta oportunidad de Manolo rematando flojo de cabeza y de ahí Vidal que seguía pendiente de dos terrenos de juego de lo que ocurría en el Vicente Calderón con su equipo y de lo que ocurría en Oviedo y es que en ese momento, en esa falta que veíamos ahí cometida por Caminero David Vidal le comunican desde el banquillo que Salenco ha marcado en Oviedo y por lo tanto el Logroñés manda a la promoción al conjunto de Ruy Mateos más ensombrecían las cosas para el rayo con este buen disparo de Juan Sabas el acierto de Jorge de Alessandro con ese cambio más mordiente tenía el Atlético de Madrid y en la grada la desolación del frente atlético de espaldas a su equipo y Teresa Rivero que también se había enterado de que Logroñés mandaba presumiblemente a su equipo a la segunda división minuto 42 de la segunda parte y estamos viendo el 1-0 conseguido por el gaditano Kiko con un toque magistral como veremos después en la repetición ahí está la desolación del técnico gallego David Vidal la alegría de los jugadores el Atlético de Madrid que tenía que vencer al rayo y lo conseguía un rápido contragolpe con ese balón que robaba Caminero atrás el centro en profundidad para Sabas y el pase de la muerte para el gaditano que consigue con esta diana su quinto gol en la liga ya en el último partido del campeonato ahí está con la parte interior de su bota engaña completamente al guardameta rayista el Atlético de Madrid no se iba a conformar con el 1-0 tan solo dos minutos después de nuevo otro contragolpe el rayo vallecano que le había dejado prácticamente todo el trono del juego al Atlético de Madrid se aprovechaba en esta ocasión Manolo para buscar el segundo palo de Wilfred y alojar el 2-0 en el marcador del Atlético de Madrid el frente atlético que ya no estaba de espaldas a su equipo sino que animaba el cuarto gol que consigue el extremeño Manolo en esta liga de nuevo el Atlético de Madrid con tres pases que se plantaba ante el marco rayista y ahí la puntilla del delantero extremeño y las caras que eran un poema tanto en el palco la imagen de doña Teresa Rivero y en el banquillo la de David Vidal Urzaiza la desesperada va a lanzar aquí sobre el marco de Abel sin ningún problema para el guardameta Toledán con casi todo prácticamente perdido Onésimo tuvo una mejor ocasión con este toque de calidad del jugador rayista muy bien resuelto también por Abel esa vaselina perfecta que saca con una mano el guardameta rojiblanca Onésimo pudo ser objeto de un penalti por parte de López en esta rápida jugada que como vamos a ver en la repetición la inicia Montparlez desde su propia defensa y ahí está pudo haber un ligero toque del defensor rojiblanco sobre el delantero Pucelano pero el resultado ya era contundente en contra del equipo de Ruiz Mateos resultado final en el Vicente Calderón 2 a 0 para el Atlético de Madrid la alegría de Jesús Gil que por fin se acababa esta temporada el auténtico calvario que ha pasado con su equipo y el Rayo Vallecano que con 31 puntos y 7 negativos tendrá todavía que luchar para mantenerse en primera división y el Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano